A ver, a ver, a ver, camina para derecho, niño primero, ya, ahora camina, 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 baja, camina, vamos a ir, es una escalera, a ver, el otro, señora. Señora, buenos días, muy contenta por lo que está mejorando Junior, ¿no? Sí, contenta, feliz de tener a mi hijito mucho mejor. Me dice que los doctores se han admirado y se mejorían. Sí, no creen lo que él está haciendo, pero aquí se debe a Santo Cristo de Bagazán, hijito. ¿Usted es muy devota a Santo Cristo de Bagazán? Sí, toda la familia. Junior, ¿cómo estás? Bien. Saludos. Manito, ¿no? Ahí está, ahí está el dedo. Muy bien. Sé que hay mucha gente, muchos amigos de él que están junto a él, que están orando, que están colaborando. ¿Qué lo podría decir a ellos? Agradecerles de todo corazón y que sigan hoy porque Junior va a salir adelante. Muy bien. Junior, ahí está Junior. Dedo, dedo, dedo. ¿Ah? ¿Ahí está? Ahí está. Muy bien, Junior. Gracias. Ya, gracias, señorita. Listo.